Son 389,5 millones los presupuestos generales del Estado. Está claro que ha habido una labor por parte de la Ciudad Autónoma, por parte de las Cortes Generales. Por parte de las Cortes Generales me refiero al Senado y Congreso, porque también yo estoy en contacto con mis compañeros del Congreso de Diputados y ha habido un aumento. Entonces, claro que lo veo bien, pero porque ha aumentado y es un presupuesto histórico. Pero también es que tiene que serlo, porque lo que ha sufrido Ceuta en los dos últimos años, pandemia, cierre de fronteras, y de 11.000 a 13.000 o incluso 15.000 migrantes que entran en dos días, que como usted sabe son como 7 millones de personas en la península, si un Estado no se ocupa de una ciudad, esta peninsular, que sufre esos tres varapalos, mire, no hay política de Estado.